¿Cuánto sabe usted de la vitamina D? ¿A dónde la podemos encontrar y qué representa para nuestra salud? Bueno, esta vitamina es muy importante para lo que es el crecimiento de los huesos y las funciones metabólicas. Hoy nos queremos concentrar en la importancia de esta vitamina en los niños y por ello hemos invitado a la nutricionista Claudia González. Claudia, bienvenida acá a NotiMujer. Gracias por estar con nosotros. No, hola Glenda, gracias por invitarme. Bueno, y un estudio reciente encontró que el 80% de los niños hispanos en Estados Unidos no está ingiriendo la vitamina D necesaria. Repasemos a dónde la podemos encontrar. Mira, fíjate, como mencionabas, estas correctas se encuentran en los productos como la leche, pero más que todo de la importancia de la vitamina D. Vamos a aclarar eso primero. Como mencionabas, es importante para los huesos, para los dientes, para las uñas y también para que el calcio, un mineral sumamente importante, sea absorbido en el cuerpo. O sea que la vitamina D es esencial para una buena salud. Ahora, en el caso de los niños, estamos, tú estás diciendo los alimentos donde se puede encontrar y que es necesario que ingieran más, pero también hasta qué punto o en qué caso se debe dar como suplemento, es decir, ya en una capsulita, ya no necesariamente por medio de los alimentos, que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que sea por medio de los alimentos. Correcto, pero primero hablemos un poquitico acerca de dónde podemos encontrar esa vitamina D. Mira, como decías, estamos hablando de los niños pequeños y la vitamina D se encuentra en alimentos como, por ejemplo, el pescado, ya sea el salmón, el atún o a veces el hígado. Y un niñito de uno o dos años muy rara vez va a ser un poco amigo de comer esos alimentos. Lo puede hacer, pero no necesariamente sucede. Y por otro lado, lo bueno es que tenemos a los productos lácteos, como el caso de la leche. Y la leche sí contiene esa vitamina D. Y la leche, por supuesto, es más amiga de esos niños y así de esa forma pueden adquirir la vitamina D. Y por supuesto también el sol. El sol es una gran fuente de vitamina D, pero como sabemos, nuestros niños lamentablemente están sedentarios. Están más tiempo en la casa que afuera. O sea que por eso la leche se convierte en un gran alimento para que ese niño reciba esa vitamina D. ¿Hasta qué edad es importante ingerir mayor cantidad de leche? Nosotros, bueno, por supuesto, desde que son bebés se les da el biberón, luego las bebidas, etcétera, con chocolate, con fresas. Pero, ¿hasta qué edad después se disminuye y no debería ser así? Bueno, no, la vitamina D es importante a todas las edades. O sea, los nutrientes en general son importantes a todas las edades. Pero en el caso, ya que estamos hablando en el caso de los niños, por eso es que estoy, digamos, colaborando con Nestlé, porque le estoy tratando de decir a las madres de que si ese niño toma tres vasos de leche al día, por ejemplo, como Nestlé Nido Kinder. Entonces, si tomo tres vasos de leche al día, ese niño va a recibir casi la mitad de la vitamina D que necesita. Por ejemplo, las recomendaciones son 40 unidades internacionales al día. Pero para no confundirnos, si mi niño toma tres productos lácteos, tres vasos de leche al día, va a recibir la mitad. Mientras tanto, también salgo al sol. Y esto sucede para todas las edades, porque la recomendación de los lácteos de la leche continúa. No es algo como a veces pensamos de que es solo los niños y después voy creciendo y ya no necesito, porque yo todavía tengo mis huesos. O sea, que mis huesos tienen que ser constantemente reforzados. Bien, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Es muy importante entonces el ingerir estos alimentos y mucha leche, por supuesto, durante todas, en todas las edades. Muchas gracias, Claudia González, nutricionista. No, gracias.